Señores, hay una nueva toma clandestina, donde ya tres huachicoleros se han reportado que lamentablemente murieron en esta explosión. ¿Neta? Correcto. Pensé que no había ningún muerto. Sí, ya están reportados tres, pero. Y varios heridos, esto pasó alrededor de las 10 de la noche, o sea, lo hacen bien oscuritas, donde piensan que pues nadie los está viendo, ¿no? Sí, pero el problema es que con una chispa puede empezar toda esa tragedia. A ver, pero tenemos a Daniel aquí con nosotros en el teléfono. Daniel, ¿cómo que tú estás diciendo que está bien que esta gente muera, hermano? ¿Por qué? Pues yo digo que está bien porque por gente ratera, yo necesito, pues, en México necesita gente que no robe. Si quieren hacer algo del dinero, que trabajen. Yo sé que es muy difícil. Niños llevan a sus niños, están muriendo. Están criatura. Pues, la verdad, pero es parte de esto de esa lacra que están robando. Así se está recabando toda la lacra. Pero no puedes ir de esa manera. Daniel, están muriendo mujeres, niños también. O sea, ¿tú cómo de corazón puedes decir que se mueran? No, lo que pasa es que son rateros, son lacras. En México, yo soy de Michoacán. En Michoacán, si te hayan robando, allá te cortan las manos, te matan. Por eso está México como está, sí, la verdad. A ver, mira, Daniel, tenemos a Juan Carlos que no está de acuerdo con tu comentario, con lo que estás diciendo. A ver, Juan Carlos, adelante. ¿Qué le quieres decir a Daniel? Buenos días, no está correcto que gente inocente, gente que a lo mejor no tiene, no sabe otra cosa, que no tiene educación o que creció de ese modo, que no conoce otra forma, pues que muera, no. Desgraciadamente es la ignorancia que vivimos en nuestro país. Claro. No, no estoy de acuerdo. Esa gente merece otra oportunidad. A lo mejor si hubiera conocido otra forma de ganarse la vida, la haría. Claro, claro. O sea, una oportunidad, algo diferente. Sí, sí, si tuvieran otra manera. Esa gente ratera. Esa no es gente, no, esa no es gente buena, buena gente. Toda esa gente es gente ratera, la verdad. Por eso está, que se mueran. Yo digo que se mueran. Daniel, pero no. Güey, pero pueden cambiar. Oye, hay una cosa, a ver, una cosa. Y si fuera un familiar de él, ¿qué? ¿Lo protegerían? Dirían que está bien, que lo hizo por necesidad. A ver. También, que se mueran, ¿no? ¿Por qué, güey? Son gente necesitada a lo mejor. Aparte de los niños que estaban ahí, no fue porque ellos quisieron ir, los llevaron sus papás. Oye, pero mira, en redes sociales, la gente está opinando igual que Daniel, de hecho... No, neta. Sí, 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 dice Octavio Pérez en redes sociales. Ojalá hubieran estado todos los huachicoleros juntos alrededor de la fogatina. No, cállate. Güey. Gente gata. Güey, el otro día hice un video en el Feo Andrés, preguntando a la gente de quién, ¿qué piensas tú que sea la culpa? Me la rayaron y me dijeron, no te hagas el estúpido. Tú sabes que la culpa es de la gente por andar haciendo eso. Gracias. 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 Gracias.